Dios les bendiga queridos hermanos y amigos hoy en este video tutorial les quiero traer unos remates solos y usando la pata hubo un suscriptor que quería que hiciera un video tutorial para todos ustedes él quería ver remates y solos usando el bombo la pata como le dicen en otros lugares así es que hoy en este día vamos a complacer a nuestro amigo suscriptor que solicitó este video tutorial para él con mucho con mucho cariño claro que sí vamos a compensar con un remate que yo anteriormente hice antes en uno de los videos para combinar otro remate también entonces vamos a explicar el primer remate que yo había hecho en el anterior entonces este remate suena así ok ese es el remate viejo ahora vamos a enseñar el otro remate combinándolo con el otro el otro tom entonces y después le vamos a agregar el bombo la pata para que ya ustedes lo oigan junto con el ritmo ok entonces este remate este solo va de la siguiente manera para todos ustedes y suena así ok si te fijas cómo es despacito para todos ustedes para que vayan viendo cómo es el remate ahora lo voy a acelerar un poquitito más suena así ahora le vamos a acelerar un poquito más un poquito más rápido ok amigos y hermanos ahora lo voy a hacer junto con el bombo con la pata como dicen por ahí para que ahora usted vaya usando el bombo para que usted se aprete allí se amacice bien con el ritmo y comenzamos despacito para todos aquellos porque sabemos que están aprendiendo y estos es importante comenzar despacito siempre y después acelerarle un poco más y suena de la siguiente manera ese es el apoyo del bombo la pata como todos le pueden nombrar así es que ahora lo vamos a hacer con ritmo para todos ustedes para que ustedes oigan cómo va el ritmo ya combinado ok entonces vamos a hacer esto de la siguiente manera suena así bueno ahí quedó un poco de una combinación para todos ustedes para que miren cómo es el ritmo tocando así con la maquinita así es que queridos hermanos y amigos espero que este video haya sido de su completo agrado los esperamos en el próximo video ya saben suscríbanse denle like compartan y nos vemos en el próximo video que Dios te bendiga gracias gracias gracias